... Valios empate el cosechado por el Club Deportivo Ebro en Guernica. Ahora el equipo de Emilio Larraza deberá hacer bueno el punto en los campos de la Almozara... ...el próximo fin de semana ante el colista de la clasificación, el Portugalete. El partido lo podrán ver en directo el domingo en Aragón TV. Victoria más que solvente del Deportivo Aragón contra el Cuarte. El Kylian resolvió el partido en la primera mitad ante un rival inferior que se quedó con 10 en el minuto 15. Destacar los dos goles de Sergio Bonacasa y los dos de Kylian. Esta noche repasaremos toda la actualidad del equipo en la cantera de la Víspero con su entrenador César Laine. El líder de tercera, el Club Deportivo Teruel, sufrió más de lo necesario ante un Cariñena que peleó hasta el último suspiro de partido. Tras adelantarse con un cómodo 3-0 en el marcador, el equipo de Néstor Pérez se quedaba con nueve jugadores. Dos goles de su rival al final estuvieron a punto de costarle la victoria. En división de honor de juveniles, Stadium Casablanca y Ebro empataban a cero. El portero local se convirtió en el héroe al detener un penalti lanzado por el equipo de la Química. Mejor le iban las cosas al Real Zaragoza que vencía domicilio al Lleida y es quinto. Buenas noticias también del transporte Salcaíne. Victoria contra el Fundación Albacete por tres goles a cero. Los tres tantos en la primera parte y dos de ellos anotados por la mejor del partido, Nuria Mallada. El transporte se es séptimo y se asienta en puestos que dan acceso a la Copa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!